hola qué tal saludos bienvenidos a su canal el sabor latino y en este vídeo vamos a preparar un delicioso encacahuatado de pollo está de rechupete no te lo puedes perder ideal para prepararlo en cualquier ocasión te va a encantar no te lo pierdas vamos a ver los ingredientes y para preparar nuestro encacahuatado vamos a ocupar cuatro chiles anchos yo aquí ya los tengo desvenados tres chiles guajillos recuerda que para tu encacahuatado le puedes poner el chile de tu preferencia yo en esta ocasión estoy poniendo chile guajillo también porque me gusta esta combinación dos chiles de árbol un chile chipotle cuatro dientes de ajo una pizca de comino en polvo seis pimientas negras dos clavos de olor tres pimientas gordas una rajita y media de canela media cebolla seis jitomates rojos una cucharada de sal y una cucharada de caldo de pollo en polvo dos tazas de cacahuates pelados y aquí tengo siete piernas de pollo a las cuales le voy a quitar la piel y las voy a poner a coser como si fuéramos a hacer un caldo de pollo lo vamos a sazonar con todas sus verduras le voy a poner apio le voy a poner cilantro voy a poner sal y se va a cocer por alrededor de 45 minutos recuerda que el consomé lo vamos a estar utilizando para sazonar nuestro encacahuatado de pollo ya que pusimos nuestro pollo a cocer ahora vamos a asar los chiles aquí vamos a poner el chile ancho primero esto lo vamos a asar porque después nuestro adobo lo vamos a sofreír en un poco de aceite como pueden ver aquí ya los tengo ya abiertos, desvenados y los voy a dejar así la parte abierta para que se alcance a asar completamente aquí un dato muy importante no olvidemos que el chile siempre tenemos que dejarlo muy poco tiempo asando porque si no se nos quema y nos va a agarrar un saborcito desagradable entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos asando los chiles y una vez que ya lo tenemos ya asado de un solo lado le vamos a dar la vuelta más o menos toma alrededor de un minuto por cada lado dependiendo la temperatura yo les recomiendo que la temperatura de la estufa esté a fuego medio entonces lo vamos a dejar un minuto y le damos vuelta y pasado ese tiempo miren más o menos no vamos a dejar que se nos quemen lo sacamos y a continuación vamos a asar nuestros chiles guajillos y así le vamos a ir haciendo a todos nuestros chiles los vamos a vigilar más o menos toma alrededor de un minuto en que nuestros chiles estén listos aquí vamos a poner los chiles de árbol y el chile chipotle le vamos a ir dando vuelta los vamos a ir vigilando para que no se nos vayan a quemar y una vez que nuestros chiles estén listos los vamos a sacar y los vamos a poner a remojar en agua caliente para que el chile se hidrate y se ponga suavecito una vez que tenemos ya nuestros chilitos aquí ya hidratándose vamos a proceder a asar nuestros jitomates y les vamos a ir dando vuelta cuando nosotros veamos que ya se están asando de un lado le vamos a ir dando vuelta y aquí ya vamos a sacar nuestros jitomates ya están asaditos bueno ahora en un sartén caliente vamos a agregar un poco de aceite para sofreír la cebolla y el ajo también vamos a sofreír la canela la pimienta gorda y la pimienta negra una vez que ya nuestro aceite esté caliente vamos a agregar nuestra cebolla para sofreírla tengan mucho cuidado cuando agreguen la cebolla no se vayan a quemar recuerden que la cebolla no la queremos quemada entonces vamos a estarla meneando como sabemos que nuestra cebolla ya está asoprita bueno miren empieza a cambiar de color de un colorcito blanco a un color transparente y aquí la vamos a seguir vigilando para que nuestra cebolla no se nos vaya a quemar este cacahuatado de pollo es deliciosamente rico te lo recomiendo que lo prepares te va a encantar te invito a que te suscribas al canal El Sabor Latino actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones para que cuando nosotros subamos una receta seas uno de los primeros en poder verla si te está gustando esta receta te invito a que nos dejes una manita arriba y que nos compartas en tus redes sociales recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa y aquí nuestra cebollita ya está lista vamos a sacarla una vez que sacamos la cebolla vamos a poner nuestros ajitos aquí yo los partí en dos mitades cada ajo y también los vamos a sofreír y una vez nuestros ajos ya listos vamos a sofreír el cacahuate como puedes ver mira aquí este cacahuate ya está toscado solamente le vamos a pasar por aceite un poquito nada más como un minuto y lo vamos a sacar pasado el minuto vamos a sacar nuestro cacahuate igual lo voy a poner aquí en el traster y aquí en el mismo sartén con este poco aceite que tiene vamos a sofreír la canela la pimienta gorda la pimienta negra y los clavos de oro también los vamos a dejar ahí por alrededor de un minuto un minuto y medio es nada más para que suelte su aroma y se concentre aún más todavía aquí he pasado el minuto y medio ya voy a retirar ya la canela y las pimientas una vez que ya tenemos todos los ingredientes ya asados y ya freídos o fritos vamos a proceder a licuarlos pero antes de licuarlos vamos a moler en nuestro molcajete la canela las pimientas y los clavos y así quedó la canela y los clavos de olor miren nada más que rico huele esto bueno y ahora vamos a poner nuestros chiles recuerden que los chiles los tenemos hidratando entonces ya están suavecitos y ahora vamos a ponerlos aquí en la licuadora bien nada más así así tiene que quedar tus chiles ya bien hidratados bien bien suavecitos vamos a agregar todos los chiles y vamos a agregar los jitomates vamos a agregar la cebolla y los ajos en este momento no vamos a agregar el cacahuate porque esto lo vamos a tener que pasar por el colador para quitar la cáscara de los chiles nosotros se los vamos a agregar después porque vamos a ir agregando poco a poco para no atascar nuestro licuador ok vamos a agregarle en este momento aquí yo le voy a agregar el mismo consomé del caldo de pollo y lo vamos a agregar aquí para mejorar su sabor todavía una vez que hayamos molido ya todos los chitomates vamos a proceder a agregarle lo que habíamos este molcajeteado que es la canela los clavos de olor y las pimientas y no nos vamos a olvidar de agregar el comino en polvo bueno entonces ahora vamos a taparla y vamos a proceder a licuar nuevamente una vez que nosotros hayamos ya licuado todos los chiles los reservamos en un recipiente y ahora vamos a proceder a licuar los cacahuates y vamos a agregar otra tacita del caldo de consomé y nuevamente aquí si ves que tu consistencia está muy espesa pues le agregamos un poquito más de consomé pero eso no lo vamos a saber hasta licuarlo bueno aquí ya tenemos un sartén caliente entonces vamos a agregar un poquito de aceite para freír nuestro chile es un chorrito vamos a esperar a que se caliente y procedemos a agregar nuestro chile pero lo vamos a colar y aquí con la ayuda de nuestra espátula vamos a asegurarnos que no quede que no quede nada aprovechando todo con esta misma vamos aquí a apachorrarle para sacarle todo el máximo jugo que tiene aquí la cascara bueno y ahora vamos a dejar que se caliente que hierva un poquito y después le vamos a agregar el cacahuate que ya hemos molido se lo vamos a agregar aquí eso ya no lo vamos a colar simplemente lo vamos a adherir y cuando veamos que ya rompió en hervor ahora vamos a agregarle aquí el cacahuate molido o el maní molido o licuado y una vez que hayamos agregado ya nuestro cacahuate vamos a mezclarlo y ahora le vamos a agregar la sal pero recuerda que le estuvimos poniendo el consomé del caldo de pollo entonces si tú le pusiste mucha sal a tu caldo de pollo yo te recomiendo que antes de ponerle más sal lo pruebes y también recuerda que la manera que tú comas sal es como le vas a poner a tus comidas ok yo aquí tengo una cucharada de sal y también le voy a poner aquí una cucharada de consomé de pollo en polvo lo mezclamos y aquí ya no hay necesidad de probarlo porque ya la cantidad de sal que le estoy poniendo es la cantidad perfecta que yo necesito para que mis comidas para que mis recetas queden perfectamente sazonadas a este punto vamos a taparlo y le vamos a dejar la temperatura a fuego medio vamos a dejar aquí por unos 20 30 minutos bueno aquí ya pasaron 25 minutos y recuerda que durante ese tiempo hay que estarlo meneando continuamente para que no se nos vaya a pegar ok bueno y ahora vamos a agregar nuestro pollo que ya habíamos cocido ya habíamos hecho nuestro caldito de pollo entonces lo vamos a agregar en este momento y lo vamos a dejar que se penetre ahí por unos 3 minutitos y procedemos a servirlo procedemos al emplatado aquí tú lo puedes acompañar con un arroz rojo con un arroz blanco este con lo que más te apetezca con unos frijolitos bueno este nos vemos en la mesa para demostrar esta delicia y bueno miren aquí les presento el emplatado de nuestro encacahuatado de pollo que está de rechupete miren nada más que delicia les puedo mandar un poco los recomiendo que lo hagan en casita recuerden que el sabor latino lleva sabor a tu mesa permiso te lo recomiendo a que lo disfrutes en tu casita recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa cuídate mucho te mando un abrazo que Dios te bendiga nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto